Antes de llegar a las instalaciones del barrial, Rayados entrenó en el cerrito desde 1975 hasta el 2006, y esas míticas canchas en donde diferentes generaciones de futbolistas desfilaron han comenzado a desaparecer. Las instalaciones que hasta el 2017 sirvieron para seguir forjando nuevos talentos, hoy luce descolorida, con maquinaria que ha comenzado a demoler y deshacer todo lo relacionado con el fútbol para darle pie a un nuevo proyecto privado y totalmente ajeno a Rayados. El cerrito será recordado por la M Metálica que daba un recibimiento en su portón principal y que ahora ha sido retirada. Pronto solo quedará el recuerdo de aquellas mañanas cuando el Monterrey entrenó en el cerrito, un lugar que para la gente apegada al club representa nostalgia.